Hola, hola, buenos días niños. Les saluda una vez más la miseria para hacerles llegar la clase correspondiente al día de hoy, viernes. Ya estamos pues finalizando esta primera semana del mes de diciembre. Por lo tanto, el día de hoy, viernes 4 de diciembre, vamos a finalizar con la clase de física. Recordemos que en esta parte de este curso hemos estado tratando respecto a la luz y también respecto a sus propiedades. Habíamos definido que la luz es una forma de energía y que tiene fuentes naturales y artificiales. La fuente natural más grande que nosotros conocemos y que viene directo hacia la Tierra viene a ser el sol, ¿no? Gracias a ella, nuestros ojos perciben con exactitud y pues las formas, tamaños, colores y movimientos. Es decir, nos permite conocer pues el mundo que nos rodea. Bien, chicos, por lo tanto, estamos repasando las propiedades de la luz. Recordemos que la luz, perdón, tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo y es la velocidad mayor conocida hasta ahora, ¿no? La mayor velocidad, la más rápida. También recordemos que los rayos de la luz se propagan siempre en línea recta y también pueden hacerlo en el vacío. Si un rayo de luz pues pasa a través de un prisma, vamos a ver que la luz se va a descomponer en una banda de siete colores. ¿Cuáles son esos siete colores? El rojo, el anaranjado, el amarillo, el verde, el azul, el anil y el violeta. Esta parte vimos el día de ayer recordando cómo se forma el arco iris. Muy bien, vamos a repetir y vamos a hacer una retroalimentación respecto a la reflexión de la luz. ¿Qué viene a ser la reflexión de la luz? Es una propiedad que tiene la luz. Viene a ser el cambio de dirección de propagación que experimentan las ondas que chocan en una barrera. De tal modo que el ángulo de incidencia es igual al de reflexión. Además, pues los rayos que inciden y que se reflejan junto a esta superficie reflectora van a estar pues en un mismo plano, ¿no? En otras palabras, ¿qué quiere decir? En un término más simple. Que la luz va a llegar a una superficie y en esta superficie no va a traspasar, sino va a rebotar. Entonces, vamos a ver un video en el cual nos va a ayudar mucho a entender estos puntos, ¿no? De acuerdo a los tipos de cuerpos que hay, hay algunos cuerpos pues que son transparentes, ¿no? En las cuales la luz va a traspasar, va a atravesar. Hay algunos cuerpos que son pues opacos y los cuales la luz no puede atravesar. Y en este caso, este tipo de cuerpo como los espejos hacen que los rayos de la luz lleguen y no traspasen, sino reboten. Entonces, la luz va a ir hacia otro punto y esa es una propiedad que tiene la luz. Es muy interesante. Vamos a hablar de la refracción de la luz y que viene a ser el cambio de dirección que experimentan los rayos de luz al pasar de un medio transparente a otro medio transparente distinto. Nos da la sensación de que se dobla. ¿Y por qué ocurre eso? Porque la luz está pasando del medio ambiente que está direccionada en el ambiente, está pasando a un medio acuoso que viene a ser el agua, que también es transparente. Entonces, en ese paso de pasar pues de un lado a otro, de un medio a otro, los rayos de la luz pues sufren este fenómeno llamado refracción de la luz, ¿no? Cuando observamos aquí, por ejemplo, hemos puesto un lápiz, sin embargo, parece que el lápiz se ha doblado. O cuando ponemos un láser, este láser pues está yendo en una dirección y luego aparentemente cambia de dirección dentro del agua. Ese proceso se llama refracción de la luz y nuestros ojos lo perciben de esa manera, ¿no? Ahí está. En este caso, la cañita, el popote, lo estamos observando como si estuviera doblado acá. El rayo de la luz cambia de dirección. Muy bien. Y bueno, vamos a ver pues por último recordar que la dispersión de la luz también es un fenómeno, ¿no? Que se produce cuando la luz blanca atraviesa un medio transparente, por ejemplo, el agua o puede ser un prisma. Esto se refracta dando pues la salida a diversos colores que constituyen el arco iris. Entonces, no solamente pasa en el arco iris, sino también si reflejamos en un prisma, vamos a ver este fenómeno interesante. Muy bien. Entonces, el día de ayer hemos observado varios puntos y hemos respondido una parte del libro, incluyendo el crucigrama, ¿no? Ahora vamos a ver un video para recordar y responder las últimas preguntas. Vamos ahí. Niños, esta parte yo recuerdo que lo pusimos al inicio de la clase de física. Sin embargo, vamos a recordar la luz cuando atraviesa diferentes cuerpos. ¿Apaco? Como el agua o el vidrio de las ventanas del aula. ¡Profe, profe! Me parece que ya entendieron. ¿Ah? ¿Tú crees? Bueno, sigamos. Y dime, ¿por qué en el vidrio de un espejo puedo ver mi reflejo y no puedo ver a través de él? El otro día le pregunté a mi papá por qué uno se puede ver en un espejo. Él me contó que la luz puede hacer dos cosas con un material. ¿Qué dos cosas puede hacer la luz? Te explicaré. La luz puede atravesarlo, entonces podremos ver a través de ese material. A eso se lo llama refracción. O también, la luz puede rebotar y volver, como un balón. A eso se lo llama reflexión. ¿Y en las ventanas cuando puedo ver afuera pero también veo mi cara reflejada? Ahí suceden las dos cosas. La luz atraviesa el vidrio, entonces se refracta, y ves lo que hay afuera. Pero también parte de esa luz rebota y vuelve a tus ojos, entonces te ves reflejado. ¿Puede ser que en el agua pase lo mismo? Claro, a veces se ve que hay en el fondo de una piscina, pero también podemos verlos reflejados. Yo prefiero nadar en el agua antes que verme. Muy bien, niños, hemos podido recordar esa parte del video porque nos va a permitir responder estas preguntas. Estamos en la página 249 y aquí la última parte del libro nos menciona lo siguiente. Dice, no veo, no veo. Oh, perdón, no veo, no hay luz. ¿Qué vas a hacer acá? Lo primero es que vas a colorearlo y vamos a analizar esta imagen para poder responder. Dice, analiza la imagen y explica qué propiedad de la luz comprueba la existencia. Miren, en el video pudimos observar que la refracción de la luz permitía, pues, que esta pase a través de cuerpos translúcidos o transparentes. Por lo tanto, esta propiedad va a permitir que nosotros observemos las cosas, ¿no? Va a pasar a través de objetos translúcidos. Entonces, miren, como este caso el niño está observando a través de diferentes barreras, ¿no? Y va a observar la vela. Entonces, dice, ¿cómo se llama esa propiedad de la luz? Se conoce como la refracción. Entonces, vamos a colocar acá, ¿no? Entonces, voy a colocar y ustedes van a copiar. A ver, un momento, por favor, le he puesto de color blanco y no se notan las letras. Entonces, dice, es la propiedad de la refracción. Eso vamos a colocar. A ver, un momento. Ahora sí, está todo listo para poder completar el libro. Es la propiedad de la refracción. Entonces, ¿qué nos dice la refracción? Donde la luz va a ser capaz, capaz de qué? De atravesar, de atravesar cuerpos transparentes y translúcidos. Y translúcidos. Y así, nosotros observar. Observar. Muy bien. Entonces, vamos a completar esa parte ahí. Entonces, la pregunta número uno ya estaría, ya habríamos dado respuesta a la pregunta número uno. Bien, vas a colorear el niño viendo, pues, a través de estas barreras una vela. Ok, entonces, vamos a ir a la pregunta número dos. ¿Qué nos dirá? Nos dice, pues, comenta sobre qué sucede al entrar a un cuarto oscuro con una linterna encendida. ¿Qué pasará? Estamos en un cuarto, en una habitación de nuestra casa. Es de noche, está oscuro. Y para eso nosotros utilizamos una linterna, ¿no? Agarramos la linterna y vamos a entrar en un cuarto oscuro. ¿Qué va a suceder? Pues, vamos, al entrar, encendemos la linterna. O bueno, ya dice que está encendida. Esta luz, la luz de la linterna va a ir en dirección, en línea recta, hacia el lugar donde nosotros apuntamos. Y el lugar donde nosotros apuntamos se va a poder observar. Entonces, eso es lo que va a pasar cuando nosotros entramos a un cuarto oscuro, ¿no? Vamos a utilizar la luz. La luz va a emitirse en línea recta y vamos a poder, pues, observar, según nosotros, el lugar donde apuntemos. Entonces, vamos a colocar por acá. Comenta sobre qué sucede. Entonces, vamos a colocar lo siguiente. Entonces, al entrar a un cuarto oscuro, un cuarto oscuro con una linterna, con una linterna encendida. Y al entrar a un cuarto oscuro con una linterna encendida, la luz se emitirá en línea recta. O sea, la luz de esta linterna se emite en línea recta. En línea recta. Entonces, la luz de esta linterna se emite en línea recta. Entonces, vamos a colocar, vamos a escribir nuevamente, se emite en línea recta. Muy bien, esto vamos a colocarlo de forma de, este, más, más larga para que se entienda. Y se observarán, y se observa, los lugares donde apuntamos con la linterna. Y si es oscuro, solamente se puede observar, pues, los lugares donde estamos apuntando con la linterna. O si no apuntamos, no, ¿dónde direccionamos? Bueno, está bien, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, entramos con una linterna encendida, y la luz de esta linterna, acá, por favor, no se olviden de agregarle una coma. Ahí está. La luz de esta linterna se emite en línea recta y se observan los lugares donde apuntamos con la linterna. Entonces, solo los lugares donde estamos direccionando la linterna vamos a observar. Bien, vamos a la pregunta número 3. Muy bien, estamos en la página 249, dice, responde, ¿la luz puede atravesar el agua? Demuéstralo con una experiencia con ayuda de tu profesor. Muy bien, lo que vamos a hacer es observar este video donde nos muestra que efectivamente la luz sí atraviesa el agua. Entonces, vamos a ver el video. Muy bien, niños, vamos a ver esto. ¡Suscríbete al canal! Muy bien, niños, hemos puesto en pausa un momento el video para que ustedes observen, ¿no? Acá hay una linterna de color verde, aquí hay una botella de agua, y está apuntando hacia el agujero donde está. Entonces, efectivamente, sí atraviesa la luz. Este fenómeno se le conoce como reflexión de la luz. Vamos a terminar de ver, falta poco. Muy bien, niños, entonces, efectivamente lo que vas a dibujar es, por ejemplo, puedes dibujar la botella de agua, la linterna que está, pues, mire, no vamos a hacer un ejemplo. Aquí está la botella de agua, ustedes también van a dibujarlo, van a utilizar sus lápices de colores, van a utilizar, pues, el arte que ustedes tienen, y van a ver que hay una linterna en la cual, pues, va a tener que alumbrar acá. Entonces, va a reflejar la luz, ustedes, por favor, lo dibujan mejor, y esta va a reflejarse a través de la botella, ¿no? Entonces, ese es más o menos lo que van a dibujar, el ejemplo que van a dibujar. Entonces, vamos a colocar lo siguiente, dice, la luz puede atravesar el agua. Colocamos esto, la luz, sí puede atravesar el agua. Atravesar, 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 la luz tiene un fenómeno, una propiedad, ¿no? Llamada reflexión. Y vas a reflejar, entonces, muy bien. La luz tiene propiedades, vamos a colocar un guión bajo para continuar, propiedades para poder pasar a través de medios transparentes. La luz tiene propiedades, vamos a colocar un guión bajo para continuar, propiedades para poder pasar a través de medios transparentes. Finalizando nuestro material día lunes, vamos a venir con un material diferente. Y pues, niños, cuídense mucho, nos vemos en el momento de la interacción. Hasta la 1 de la tarde y hasta luego. Bye, bye.